Me invita a su empresa y lo que me di cuenta es que manejar una empresa de lo que sea, es lo mismo. Y entonces dije, bueno, algo que sea veloz y mexicano, y entonces registraré Spie y González. Cuando registro Spie y González, me cae una predemanda de Warner Brothers. Y en Shark Tank es al revés, empiezas con el term sheet y luego viene el proceso del due diligence. Yo, en mi caso, el 50% se me caen. O porque no me habla el cuate, o porque me habla y me dice, no, la verdad no quiero, o porque lo que me dijeron no era cierto. Mi invitado de hoy es Marcus Dantus. Marcus es un apasionado del emprendimiento y desde muy joven comenzó a crear negocios de todo tipo. Toda esa experiencia lo llevó a fundar Startup México, una incubadora de empresas que ya ha apoyado a más de 4.500 emprendedores. Y su compromiso de mejorar el país a través del emprendimiento lo motivó a ser parte del famosísimo programa Shark Tank, convirtiéndolo en uno de los empresarios más admirados de México. ¿Quién no se muere de ganas de hacer negocios con Marcus Dantus? Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes y chismoso profesional. Este episodio está patrocinado por Vic, esa app increíble de la que nos habló Pame Valdés en la primera temporada. Vic cuenta con más de 250.000 audiolibros, entre nacionales, internacionales y bestsellers. Así como Vic originales y Vic te explica, que son explicaciones de los libros más relevantes en 30 minutos. Y que te ayudarán a desbloquear todo tu potencial mientras haces otras actividades como manejar, pasear a tu mascota o lavar los trastes. Aprende sobre finanzas personales, mejorar tus relaciones, adquirir mejores hábitos, mejorar tu negocio y miles de temas más. Descarga Vic en el link que te dejo aquí abajo y accede a la prueba de 14 días sin costo para aprender de los mejores audiolibros en español en cualquier momento. También aviéntate mi audiolibro, Click Swipe, Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital, que precisamente está en Vic. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que escuchar. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Marcus nos cuente cómo funciona su negocio. ¡Mis queridísimos mercatilenses! ¿Cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy en este episodio de cómo funciona tu negocio con nada más y nada menos que el rey de los negocios. ¡Bienvenido, Marcus Gantus! ¿Cómo estás? Nunca me habían dicho así, pero muchas gracias. Ahí está, primera vez, primera vez, pero no la última. Muy bien, muy agradecido de la invitación. No hombre, yo feliz de que me hayas dicho que sí, de que estés aquí, de que me compartas tu tiempo y tu cerebro. De esto se va a tratar este podcast de Pick Your Brain, que todavía no encuentro una traducción exacta al español. Pero es como exprimir tu cerebro, ¿no? Que creo que es lo que todo el mundo quiere hacer con tu cerebro ahorita. Entonces, tenés tu oportunidad, me encanta. Y más me gusta que me hayas dicho ahorita antes de cámaras que te quedó cerquísima esto, porque todo el mundo me mienta a la madre de que les queda lejos en el podcast. Así que eso me gusta todavía más. Entonces, Marcus, la primera pregunta es la más genérica de todas y de ahí yo ya me voy a ir deshebrando como queso Oaxaca. Y la primera es, ¿qué negocio tienes o qué negocios tienes y cómo funcionan tus negocios? Pues es una pregunta grandota. Larga, larga. Sí, tú date. A ver, mi negocio principal ahorita es un negocio que se llama Startup México, el cual ya no opero yo. Ya tenemos un director general. Pero básicamente es un negocio en donde tenemos un chorro de programas. Tenemos programas educativos. Por ejemplo, le enseñamos a gente a cómo emprender. Tenemos también programas de enseñarle a la gente cómo invertir. Tenemos programas de algunas cosas que tengan que ver con herramientas digitales o cosas de este tipo. Ok. El segundo programa es un programa que es un programa de incubación. Entonces, hacemos una convocatoria. Llegan chavos con sus ideas. Normalmente la hacemos ahí regional porque nos apoyamos de gobiernos estatales o locales, municipales. Y entonces seleccionamos los proyectos que le vemos como más, más, no sé, que pueden ser más exitosos o que tienen más innovación o depende de lo que estamos buscando. Y entonces incubamos los proyectos, creamos empresas y les metemos una metodología que es muy conocida, la de Lean Startup y otro tipo de cosas. ¿De Eric Rice tal cual? ¿Esa misma? Es un poquito modificada, pero sí, pero la idea es brindarles mayores posibilidades de éxito y convertirlos en emprendedores. Pasa mucho en este programa que algunas empresas obviamente fallan, muchas, pero luego se juntan los dos cuates que fallaron y hacen otra. Y eso es exacto lo que queremos. Porque parte de lo que hacemos es crear ecosistemas de emprendimiento en lugares donde no los hay. Tercero, tenemos un programa de aceleración y este va dirigido a startups que ya existen o a pymes que queremos convertir en startups. ¿A qué me refiero con convertirlas en startups? Les metemos planeación, les enseñamos a tomar riesgos, les metemos herramientas digitales, les ayudamos a hacer un deck para poder pedir dinero y crecer. Los internacionalizamos, les metemos innovación, el principal problema de las empresas en México de las pymes es que no se diferencian y al no diferenciarse es difícil crecer. Entonces esto es para empresas que ya existen y luego tenemos otro programa que es un programa corporativo donde vamos con empresas ya grandes y les ayudamos con su departamento de innovación. Ya sea lo tomamos nosotros, se los creamos a ellos o lo tercerizamos a los startups. Y bueno, entre todo esto tenemos programas como Soft Landing, donde nos caen empresas de Latinoamérica o de España o de Francia o de Estados Unidos que quieren venir al mercado latinoamericano y nosotros les ayudamos. Y pues de repente se dan otros tipos de negocios como Tursa, Silicon Valley o cosas de este tipo. Pero ese es el negocio. El nuclear. Exacto. Buenísimo, muchas gracias. Me voy a regresar ahora sí ya después de esta introducción porque me voy a meter a todo lo que dijiste duro. Una frase que un día comentaste que tu papá decía mucho es la de no es rico el que el que más tiene sino el que menos necesita. Yo amo esa frase, la amo y la digo constantemente, no tanto por el que más tiene, sino porque el que por el menos necesitado. O sea, sí creo que entre vas acumulando riqueza y conozco muchísima gente que ya te vuelves muy intolerante a las otras cosas. Este es una tontería, no es una tontería, pero no sé la gente que no se vio pensar que ya no puedes ir al cine si no es VIP o ya no puedes volar si no es en primera o ya no puedes comer si no es no sé qué. Y creo que ahí usted va limitando tu propia riqueza. ¿Cómo fue crecer con esta frase como como eslogan? Bueno, fue interesante porque por un lado tenía mi abuelo, que que eso fue la el balance, no? Mi abuelo era un cuate súper emprendedor, súper fijado en los negocios, muy bueno para hacer negocios. Mi papá era una persona mucho más modesta, mucho más humilde con este tipo de frase. Entonces yo crecí en los dos mundos y este, sabes, estaba en el lado izquierdo, estaba en el lado derecho, no? Es el balance de la fuerza. Bien, me gusta este. También sé que que de chavito eras torbellino, no? O sea que tenías problemas con la autoridad y yo creo que yo creo que lo sigo teniendo. Es lo que te iba a preguntar, o sea, qué tanto? O sea, porque el problema con la autoridad creo que es un común denominador. No siempre, pero muchas veces de un emprendedor. Ahorita hablamos afuera de cámaras de Adam Neumann, no? O sea, y de Travis Kalanick, no? Y de Elon Musk ahorita, sobre todo, que va a estar teniendo problemas, pero con la autoridad gubernamental. ¿Crees? O sea, qué tanto te juega a favor hoy en día en los negocios? Tener problemas con la autoridad o qué tanto te juegan contra? No, yo a ver, yo creo que yo creo que tiene los dos aspectos. Por un lado, el ser inquisitivo y el crear tu camino y eso es buenísimo. Pero por otro lado, también tienes que jugar dentro de las reglas. O sea, definitivamente hay lugares que tienen reglas que se pueden, como se llama doblar, doblarse como México. Hay lugares donde las reglas se pueden doblar menos como Estados Unidos. Este, pero, pero yo creo que sí tienes que jugar dentro de las reglas. Yo lo hago. No me gusta, pero lo hago, no? Sí, ok. Ahora también, ahorita también antes de entrar, platicamos de, me preguntaste si yo era mercadólogo. Te digo que bueno, eso me dedico, me dedico a hacer marketing digital todo el tiempo. Este, pero soy ingeniero y yo sé que tú eres lasca. O sea, a mí me gusta mucho esta intersección entre el mundo tecnológico y el mundo de los negocios. Yo creo que si te vuelves totalmente de negocios, estás perdiendo el edge de lo que está pasando en tecnología y es más complicado. Y si te vuelves totalmente tecnológico, digo, al menos en mi opinión. Si no sabes de negocios. No sabes de negocios, te vuelves un programador que a lo mejor vas a tener un super buen sueldo porque se paga muy bien, pero no vas a tener la parte de negocios. Si pudieras quedarte con alguna de las dos, ¿con cuál te quedarías? Con cine. Con la otra. No, yo creo que la parte de negocios. Te voy a decir una cosa. Hace muchos años me invitó un amigo que se llama Emilio Sacristán, que de hecho hablé con él hace rato. Una eminencia en biomedicina, el cuate. Ingeniero biomédico. Maestría, este, ¿cómo se llama? Doctorado, postdoc, o sea, profesor de biomedicina. Y me invitó a manejar su empresa, que fue cuando me metí realmente a ayudar a startups, que se llamaba Innova Médica. Entonces yo me volví el CEO de Innova Médica. Y al principio estaba bastante nervioso, porque yo no sé nada de biomedicina. De hecho, y te lo juro que es cierto, me compré el libro de Anatomy for Dummies. Sí, para más o menos. Y me puso a estudiar un poquito el cuerpo humano, ¿no? Porque no sabía ni qué es el fémur. Sí, sí, sí. Y estos cuatro todo el tiempo están hablando de eso. Entonces me vuelvo CEO de la empresa, que fue lo que yo llamo mi época de doctor, porque la gente me decía doctor. Ah, te decía. Y después ya bajó ese prefijo. Bueno, ahora tengo un doctorado honoris causa. Entonces también. Lo vi. Pero olvídate de eso. Entonces este cuate me invita a su empresa. Y lo que me di cuenta es que manejar una empresa de lo que sea es lo mismo. Es lo mismo. Puedes manejar una empresa de cine. Puedes manejar una empresa de biomedicina. Puedes manejar una empresa de tecnología. Al final de cuentas es un producto o servicio. Tienes que tener un departamento de marketing. Tienes que comercializarlo. Tienes que tener utilidades. O sea, entonces creo que la parte de negocios es muy importante para manejar empresas. No a todo mundo quiere manejar empresas. Entonces puede ser que la parte de negocios no la necesites. Pero si te vas a meter en negocios, si hay un requisito, es que sepas de negocios, de finanzas, de administración. Sí, y creo que tú tampoco te veías tanto como un programador full time en ese momento. O sea, como estando atrás de la laptop o de la computa el día programando. Que además es una ironía brutal porque a los cuatro años sale Internet y empiezan todas las posibilidades. Y yo podía haber sido de la primera generación de programadores de Internet seguramente. Y podía haber hecho algo padrísimo. Pero pues, bueno, son decisiones que uno toma. Y justo de estas decisiones, este plot twist por completo es el tema del cine. Este te vas a estudiar cine, bueno, comunicación a Estados Unidos. Y dijiste que tenías clases con Steven Spielberg. ¿Cómo? Tuve una clase con Steven Spielberg. Tuve un par de clases con Spike Lee. Spike Lee. ¿Cómo? ¿Cómo es tomar clases con estos genios? Es difícil, eh? Porque al final de cuentas te da hasta miedo preguntarles. Pues son muy agresivos, ¿no? ¿Ya viste Toy Story? No, no, no. Y es su arte. Entonces, por ejemplo, a Steven Spielberg me acuerdo una vez que un cuate le preguntó que por qué metió una escena a color dentro de su primera película que se llamaba Do the Right Thing, ¿no? Si la viste. Pero es una película blanco y negro. Y de repente una escena a color. Y de repente otra vez blanco y negro. Entonces el cuate le preguntó, oye, y la escena a color fue por esto y esto y esto. Y el cuate no tiene como le gritó, ¿no? Estás loco. Ustedes creen que entienden mi arte. Sí. Se habla muy sujeto. Yo nada más los escuché. Me gustó lo que hacen. Obviamente a mí las películas de Spike Lee me gustan mucho. Las de Steven Spielberg, no todas, pero muchas me gustan mucho. Las clases en general. Analizamos la película, pero también la parte técnica de la película, ¿no? Nada más la historia, ¿no? Y me gustó mucho. Pero no, 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 normal. O sea, he tenido clases con eminencias en otras áreas. Sí. Y son iguales. Totalmente. Y ahorita que justo hablaste de historias, yo creo que el mundo de los negocios, el storytelling es muy importante, ¿no? O sea, para levantar capital, sin duda. Pues para comunicar culturalmente a tu empresa también. O sea, el storytelling es vital. ¿Crees que te ayudó entender tanto de historias y de comunicación para hoy el mundo de los negocios? Sin duda, cuando lo veo en retrospectiva, eso me ha ayudado mucho. Ok. Sí, o sea, ¿crees que tienen esas algunas cosas en común? Yo, de hecho, cuando hago presentaciones, cuando hago conferencias, que como me decías al principio, que nos hemos topado varias. Sí, somos como gato y ratón. Y yo soy muy visual en mis conferencias. Soy de los que ponen una imagen y te hablas sobre la imagen, ¿no? Y creo que eso viene también de mi parte de cine. Ok, ok. Sí, yo creo que siempre le vas encontrando como qué te hacen por completo, ¿no? Como decía Steve Jobs, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. Y ahora tiene muchísimo más sentido. Ahora, tu primer negocio, de tus primeros negocios, fue el tema de los dominios de internet. Comprar y vender dominios, ¿no? Que pasó casi sin querer, ¿no? Ese tema. ¿Cómo? O sea, ¿cómo operaba este negocio? ¿Cómo funcionaba este negocio? Es que no era un negocio originalmente. Ese sí fue un hobby. Ok. Fue un hobby hasta que se volvió un negocio. Exacto, sí. La historia es muy fácil. Yo estaba tratando de hacer cine. Y me encontré un cuate, me hice cuate de un nuevo amigo. Y me estaba platicando de internet. Acababa de ser la película War Games. No sé si alguna vez viste esa película. Yo no te la recomiendo, pero es una película donde un cuate entra al servidor de los militares. Y entonces crea un escenario de guerra. Y era una película que me impresionó mucho. Yo había oído de internet, pero internet a mí no me tocó en la universidad. Ok. Y cuando voy a su oficina, que era su despacho en su casa, el cuate me enseña internet. Me enseña que juega a Bagamon y hace trading de acciones. Pero lo que más me impresionó es que su hermano estaba haciendo una página de internet atrás. Entonces le dije, ¿cómo que estás haciendo una página de internet? No entendía el concepto. Y entonces me dijo, no, mira, tienes un lenguaje que se llama HTML. Cuando vi el lenguaje, pues, digo, estudié lasca. Entonces sí, más o menos entendía un poquito de cómo escribirlo. Aprendí el lenguaje medio rápido, que es bastante sencillo. Sí, sí, sí. Y me encerré y me puse a hacer mi página de internet. Dije, pues, este es un proyecto padre. Me gustó. En esa época estaba ayudando como reportero en un medio. O sea, como que no estaba haciendo mucho. Estaba tratado de hacer cine. Entonces saco mi página de internet. Y teníamos un cuate que se llamaba Alonso Carral, que tenía CompuServe. CompuServe era como una América Online. Fue uno de los primeros proveedores de internet en México. Y ahí meto la página, que era una especie de MySpace. Ok. En donde metía a todo mundo páginas gratis. Entonces ahí metí mi página. Y le puse un contadorcito para ver si entraba gente. Y luego lo que me pasó es que, pues, empecé a ver que el contador se movía. Pero la dirección era una dirección súper compleja. Era ourworld.compuServe.com, diagonal freepages, diagonal users, diagonal... No me acuerdo ni el orden. Y luego un numerote y punto. Bueno, ¿te acuerdas? Bastante. Más o menos. O sea, eso. No, bueno, bueno. Fue una cosa que cambió hacia donde voy en mi vida. Sí, está cañón. Y cuando me pongo a pensar, un día alguien me estaba platicando de los dominios y dije, oye, pues, si le pongo un dominio, pues, la gente va a entrar más fácil en vez de tener que aprenderse ese chorizo toluqueño. Y entonces dije que eran modems en esa época, entonces eran muy lentos. De hecho, las páginas bajaban línea por línea. Y entonces dije, bueno, algo que sea veloz y mexicano. Y entonces registré a Spie y González. Cuando registro a Spie y González, me cae una predemanda de Warner Brothers. Les regreso el dominio y todas mis cosas me dicen, oye, les hubieras cobrado y no sé qué. Entonces, de ardido saqué, y de veras fue por eso, me saqué andale.com y dije, pues, es lo mismo. Y cuando saco andale.com me hablan unos gringos de Silicon Valley y me dicen, oye, yo ni sabía lo que era Silicon Valley. Y me hablan y me dicen, oye, te damos 10 mil dólares por el dominio. Y yo pensé que era una broma. Y entonces les dije, no, pues, dame 20 mil. Y me apostaron 20 mil dólares. Y dije, ahí es donde dije, oye, esto está increíble. Sí. Qué negocio. Sí, totalmente. Y entonces me empecé a dedicar a la compra, venta de dominios. Y como, o sea, ya particularmente. Bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿en cuánto vendrías hoy Spie y González.com? Y dos, ¿cómo funciona? O sea, el de Spie y González.com hoy no lo podrías conseguir porque es de Warner Brothers. Sí, ya no. ¿En cuánto les hubiera pedido para regresárselos? No sé, pues, ¿cuánto les hubiera costado el juicio? Cinco mil dólares. Yo qué sé. Sí. No, tampoco creas que es mucho. Ok, pero en ese momento, bueno. No, pero tenía 26 años. Estaba yo asustadísimo de que me voy a demandar Warner Brothers. Yo me muero en ese momento. Y aparte, acuérdate que estaba en el cine. Sí. O sea, imagínate. Sí, sí, sí. Vetado, se busca. Sí, sí, olvídalo. ¿No? Si alguien vea a Marcos Ángeles. Que me arreste, ¿no? Yo qué sé. Sí, totalmente. Y el negocio en realidad era, pues, entrabas tú, tenías ciertas ideas de hay que comprar esto, hay que comprar lo otro o cómo decidías qué estaba bueno para comprar. O sea, si me hubieras dicho en ese entonces vamos a un podcast, la palabra no existía, te hubiera dicho podcast.com. Sí. Si me hubieras dicho vamos a tomar agua, agua.com. Y ibas teniendo una listita, ibas teniendo ideas. Tenía una lista y los iba registrando porque eran gratis en ese entonces. Los pagas hasta después, ¿no? Los pagas como varios meses después. A mí lo que me pasó es que registré 850 y luego llegó un momento en que tenía que pagarlos. Sí. Y no tenía lana. ¿Y qué hiciste? Entonces metí un socio. ¿Qué? Que le gustó la idea y entonces él metió lana. Fue mi primer inversionista. Sí. Este. Y de ahí se formó una empresa que luego fue muy grande, ¿no? Pero. Es la de México. Sí, ahorita voy a entrar a eso. Y dime algo, ¿cómo? O sea, porque este era tan subjetivo el precio de un dominio y sigue siendo en realidad que mucho del negocio se resumía en la negociación que podías tener con el comprador, ¿no? Siempre tenías que ver. Tampoco crees que vendimos tantos dominios, ¿eh? Vendí tres o cuatro. Ok. De hecho, llegó un momento que me di cuenta que era mucho mejor desarrollarlos. Ponerles páginas. Y ponerles, exacto, y entonces crecerlos, ¿no? Y eso es lo que acabamos haciendo. Pero sí, pues dependía también de quién era el que estaba comprando. Si tú tenías refresco.com, por decirte algo, y llevaba Coca-Cola y lo quería. Sí. Pues es muy diferente que si llegaba la tiendita a la esquina y lo quería, ¿no? O sea, como dicen, depende del sapo es la pedrada. Totalmente, no. Y creo que ahí muchas veces pasa eso en el mundo emprendedor, ¿no? Como que tienes que encontrar quién es el que más puede pagar por el producto que estás intentando vender. Sobre todo si es B2B, ¿no? Le intentan vender un producto a un cliente nada más por empujarlo. Y no se están dando cuenta que hay otro cuate que está dispuesto a pagar muchísimo por eso, ¿no? Sí, exacto. Encontrar el sapo correcto para que la pedrada esté chida, ¿no? Exacto. Depende de qué tanta hambre tengan. Exacto. Pero no es fácil. No, totalmente. No es fácil con dominios. No, y menos por mail que ahí era la transacción. Y luego llega México.com y ahí ya se vuelve un poco más un negocio, ¿no? Que tú dices, sé que primero tenías con J, México, y luego ya compraste con X, que si no mal recuerdo, 15 mil dólares te costó el dominio con X, ¿no? Que lo compraste a un cuate. Lo tenía un cuate en Nueva York. Exacto. Y ya desarrollas la página y eso se vuelve un poco más negocio. Era una página que se llamaba México.com, en donde desarrollamos todos los dominios adentro de la página. Entonces, por ejemplo, tenías un dominio que era Cuernavaca.com adentro de México.com. Ok. Y entonces la idea era desarrollar Cuernavaca.com con las cosas locales de Cuernavaca, turismo, gente que hable de Cuernavaca. Era una página informativa. Era una página, sí, sí, sí. En ese entonces se llamaban portales. Ajá. Y eso estaba todo dentro de México.com. Y tú podías sacarte tu email, marcus arroba México.com o marcus arroba Cuernavaca.com. Sí, sube que te sacaste presidente, ¿no? Presidente arroba México. Yo tenía presidente arroba México.com y CEO arroba México. Y bueno, esa era la idea. Pero ¿cómo se llama? Empezamos a desarrollar todas las secciones y metimos un cuate de marketing que de hecho todavía está conmigo. Ok. Que era muy bueno para conseguir intercambios con medios. Ok. Entonces hablamos con, teníamos, no sé, como creo que más de 100 revistas y estaciones de radio y todo que se anunciaban en México.com y nosotros nos anunciamos en la revista o nos anunciamos en la estación o nos anunciamos en diferentes lugares. Y así es como empezamos a crecer en conocimiento de la gente. Pero no generamos tanta lana. O sea, tú no había un tema de monetización con anuncios. Ganábamos algo, pero muy poco. Ok. O sea, te estoy hablando 13 mil dólares al mes. No, no era mucho. O sea, no era. Sí, era un poco más que me conozcan, que vean que este portal jala, que tiene información relevante. Estamos generando dinero y flujo. Pero entonces, ¿por qué y cómo llegan estos cuates a comprarles el 30 por ciento por 7 millones de dólares? Porque mi ex socio en ese momento tenía un amigo en una consultora en Boston, se llamaba Partnering Group. Ok. Que era una decisión de Boston Consulting Group. Ah, ok. Y ese cuate dijo, es que esto está perfecto para fondearlo. Acuérdate que estamos hablando de los noventas, que estaba empezando a crearse la burbuja de internet. Y dijo, oye, México.com es algo impresionante. Sí. Y entonces, él desarrolló una presentación con su equipo de gentes y su consultora. Nos consiguieron un chorro de gentes que estaban interesados. Y de repente, de la nada, yo no sabía que estaba pasando esto. Yo estaba operando México.com. Y un día nos invitan a Los Ángeles a una junta. En donde lo primero que tienen estos cuates es que estamos muy impresionados con... Y luego, ahorita te digo, ¿qué cuates? Pero estamos muy impresionados con lo que han hecho con México.com. Estamos dispuestos a darle siete mil pico millones de dólares a cambio del 30% de la empresa. Y a mí en segundos se me salió preguntar, ¿por qué? O sea, yo no entendía qué estaba pasando. Y de hecho, me patearon por abajo de la mesa. Y pues dije, ¿por qué tan poquito, no? Sí, sí, sí. O sea, sí me sentí pésimo. Era el tontito de la mesa. Y bueno, resulta que estaban muy emocionados. Creían que esto iba a poder ser algo gigante. Les gustaba mucho el modelo del portal de portales. Y pues le metieron lana. Y con cero o con muy poquito flujo o utilidades ahí, ¿no? Y ellos... Con nada de utilidades. Algo de meterle la lana, pretendían como cambiar el modelo de negocios. Porque en ese entonces, en los noventas, no estaba tan de moda lo que hacen ahorita. Vamos a crecer y sin hacer dinero. Sí, ellos querían... No, sí estaba de moda. Pero más de moda. Más de moda que ahorita. Sí, de verdad. Me da un pavor entonces. Yo creo que en los noventas estuvo peor. Había un chorro de empresas que no generaban dinero. Hasta la crisis del dot com. Bueno, Amazon, Google, todas. O sea, nadie generaba dinero en ese entonces. Claro, unas sí acabaron haciendo lo que prometieron. Reventándolas, sí. Pero otras no. Muchas, muchas, muchas. Miles o millones, ¿no? O cientos de miles de empresas. Andale.com, ¿dónde está? Sí, sí, sí. ¿No? El caso es que ellos veían mucha promesa en promover cosas turísticas, etcétera. Lo que pasa es que cuando ellos meten la lana, mi socio y yo nos pelearon. Lo nombran a él, director general. Sí. Que él nunca había estado en la empresa. Y a mí me nombran Chief Revenue Officer. Ok. Y nos separan. O sea, básicamente él se dedica a... Él quería hacer un portal como de grilla política. Que nunca entendí. Él era periodista también, ¿no? Él era periodista. Bueno, es un tipo extraño. Pero aparte es periodista. Y yo no quería hacer eso. Entonces nos sacaron, nos separaron de oficinas. Yo tenía mi equipo con el que supuestamente iba a generar ingresos del portal. Y él tenía su equipo con el que generaba área política, con todos los reporteos y todo. Y ahí es donde ya no me empezó a gustar a dónde estábamos yendo. O sea, tenemos una cita con Telmex para venderles publicidad. Y el cuate agarraba y hacía un artículo totalmente a ti Telmex un día antes de ir a la cita. Le decía a mi hermano, me decía, ¿eso les gusta? Les encanta, puta. Y pues no, no estaba muy cómodo yo. Sí, ¿no? Oye, ¿y cuántas personas eran en toda la empresa? Yo creo que llegamos a ser 50, 60 personas. Ah, sí, eran bastantes. Y antes del fondeo, ¿cómo se...? Éramos 10. Ah, o sea, sí creció con el fondeo. Sí, sí, muchísimo. Totalmente. De hecho, creció a lo loco. Sí. Subimos el burn rate de 10 mil dólares al mes a 300 mil dólares al mes. Es que es lo que pasa cuando fondean siempre. Sí, totalmente. También por instrucciones del mismo fondo. No, total. Gástense el dinero. Sí, siempre, ya te lo di. Y yo decía, mi hermano, con esto deberíamos comprar una fábrica de algo. Sí, una casa. Sí, sí. Un bien raíz. Pero, ah, bueno, pues de hecho, la venta de dominios es un poco como bienes raíces, ¿no? Es como calar en dónde va a crecer y como invertir ahorita para vender después. Sí, pero es lo mismo que la venta de criptomonedas hoy o la venta de dominios NFT hoy. Ok. En mi opinión, son papas calientes. Sí. Lo estás comprando porque estás apostando que alguien te lo va a comprar más caro. Y así continúa hasta que se acaba la cadena, ¿no? Sí. O sea, hasta que alguien ya no hizo dinero. Nada más lo perdió. Y en este tema de salirte cuando ya no estás tan de acuerdo con tu socio y te sales, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo te liquidan? ¿Te compran tu parte? ¿Te diluyen? ¿Cómo funciona salirte cuando eres un founder? No, yo me quedé con acciones de la empresa. Y simplemente me salí de la operación. Ok. O sea, te quitan tu sueldo y me voy a otro lado, pero sigo siendo de los dueños. No me quitan mi sueldo. Yo les dije, yo ya no quiero estar acá. Sí. Y me fui muy ofendido, que no lo debía haber hecho. No gané nada con hacer eso. Sí. Pero en su momento sonaba como la decisión correcta. Sí, totalmente. Y algo que dices mucho es justo como hay que ser muy fríos o separarnos en la parte romántica de los negocios para tratar los negocios para lo que sea. Que sirven, que es hacer lana. Esta analogía que se usa muchísimo del bebé, ¿no? De que tu negocio es como tu bebé. Yo siempre digo que es más bien como tu novia. Porque, pues, no te la tienes que quedar. O sea, ¿no? Sí, sí. Como tu novia. Por eso no digo como tu esposa. O sea, si es tu novia y ya está siendo tóxico a la onda, pues la puedes dejar. Sin embargo, ves a tu cuate que anda con la exnovia tóxica y regresa y regresa y regresa. Y creo que eso pasa mucho en los negocios, ¿no? Como el güey que está súper clavado con su negocio, aunque de verdad no está dando lana y nada más es un dolor de cabeza. Y el güey que es como, no, el otro día pidió carne y yo soy vegetariano y la corté, ¿no? Porque eso no es lo que estoy buscando. ¿Cómo ves estas analogías y cómo manejas o cómo recomendarías manejar el apego emocional a los negocios? Que creo que es muy complicado de manejar. Como dices, lo he dicho muchas veces, ¿no? El problema es que los negocios no son tus amigos, ni tus novias, ni tus bebés, como tú lo quieras llamar, ¿no? Hay un lado romántico con el negocio, especialmente cuando es tu primer negocio. Sí. En donde sientes, híjole, es que esto es mío. Pero lo que tienes que entender es que, como bien dices, ¿no? Es para hacer dinero y si te adelantan el dinero y te lo compran, tómelo. Sí. Y haz otro negocio. O sea, a diferencia, por eso me gusta tanto la energía con los bebés, porque un bebé, claro que no lo vas a vender por dinero. No, ya te lo tienes que quedar. Y si haces otro, vas a seguir extrañando al otro bebé. Pero en un negocio, créeme que no. Sí, es verdad. Creo que tenemos que ser un poquito más duros ahí, menos románticos y decir, ¿haces lana? Sí. Ah, pues es un negocio. No haces lana. Ah, pues no es un negocio, ¿no? Totalmente. Si nada, es que no hago lana, pero me encanta. Pues es tu hobby, maestro. Hazlo en las tardes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y luego sales de ahí y te llueven este tipo de invitaciones a trabajar en otros lados, entre ellas despegar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo en ese momento? Porque creo que esos años de tu vida sí fueron como los game changers al tomar las decisiones. Uno, ¿estás muy consciente de que esas decisiones estaban o iban a cambiar por completo el rumbo de tu vida? Y dos, ¿cómo sopesas o qué variables utilizas para decirle que sí o que no? O sea, que sí a Innova Médica y que no a despegar. La verdad es que en esa época yo tuve a mi hija en 96. Luego tuve a mi hijo en 99 y mi pleito de México.com fue en el 2001. Entonces yo ya estaba clavado en que yo tenía que hacer lana. Sí. Ya no era tú solo. Ya no era yo solo, estaba mi esposo, estaban mis hijos. Pero por otro lado me encantaba el emprendimiento y se me hizo espectacular. Y eso de conseguir dinero con fondos y eso y me como que sentí que aprendí mucho en México.com. Entonces me llegaron varias ofertas. Una de ellas fue Cimitel. Era un cuate suizo, experto en telecomunicaciones, que estaba buscando un socio de negocios que leyó el artículo y me dijo, oye, ¿por qué no ponemos una empresa? Y dije, órale, me echo el reto. Y entonces pusimos Cimitel, levantamos dinero, empezamos a crecer. Fue una empresa que creció mucho hasta el 2007. Luego cometimos un par de errores feos. Esta fue la de Skype, ¿no? Esta fue la que ruteaba Skype, entre otras cosas. Hacíamos muchas cosas. Cimitel. Ahora yo pensé que ibas a decir que las telecomunicaciones de farmacias similares, ¿no? Que están a 12 segundos. Todo el mundo cuando decía Cimitel pensaba que era doctor Simi. Sí. Nunca pensamos eso. Nosotros queríamos similar telefonía. Sí, claro. Pero bueno, uno de los gajes del oficio. Teníamos varias cosas que vendíamos ahí. Por ejemplo, si alguna vez has hablado a Domino's Pizza. Automáticamente sabe de dónde estás hablando cuando tienes tu teléfono normal. Pero si le hablas de tu celular, no sabe dónde estás. Entonces te manda un 800, marcas al 800 y eso te pregunta cuál es tu código. Pones tu código y entonces ya sabe dónde estás y te rutea a la sucursal más cercana. Eso es algo que hicimos nosotros, por ejemplo. Es el tipo de tecnología. Ok. Este y fue una empresa que estuvo muy padre. Nos alocamos. La dividimos en dos en el 2005 porque salió la oportunidad esta de Skype. Te iban a comprar o no te estaban queriendo comprar. Volvimos a ver al fondeador de Skype, a Richard Hartenbaum, que fue el que enfondió Skype primero y nos presentó a Niklas Denstrom y a Janus Fries de Skype y empezaron a analizar la tecnología y luego los compró eBay. Y perdimos ahí una súper oportunidad de venta. Cuando yo regreso a México, si alcanzamos a vender esa empresa a unos ingleses, pero cuando regreso a México a rescatar Cimetel, Cimetel ya estaba pésimo. Tenía un director general malísimo que nos robó los clientes y ya no. Ya lo único que pude hacer es cerrarla, pagar las deudas, cerrarla y que nadie tuviera deudas y liquidar a todos. Y entonces fue lo de Innova América. Y dime algo, porque en ese momento me estás hablando de rutear teléfonos y luego de tratar con Skype, que es una carrera muy similar en muchos líderes de tecnología. Steve Jobs empezó con eso, también un poco Bill Gates, este hacker súper famoso que escribió The Ghost in the Wires era muy bueno para eso. O sea, como que al principio de la tecnología y sobre todo antes de Internet o al principio de Internet, el teléfono y como el rutear teléfonos era la tecnología. Y encima, pues sentarte con la gente de Skype. ¿Cómo era negociar con ellos cuando tú eras más chavo o cuando tú eres una empresa más chica? Y de hecho, nunca acabé negociando con ellos. O sea, nunca nos hicieron una oferta. Fue un demo, nada más. Fue un demo, les encantó. Trajeron a gente técnica. Empezamos a hablar de la parte técnica, el due diligence. Dijeron, estamos interesadísimos en comprar esto. Nosotros estábamos imaginando que nos iban a caer millones de dólares por la compra. Porque las compras en ese entonces eran de 50 millones de dólares. Dijimos, híjole, esto está increíble. Pero pues los compró eBay y de repente nos dejaron de consultar. R. Y hablamos con Howard Carteman y nos dijimos que ya compraron eBay. Howard Carteman, no Richard Carteman, perdón. Y pues sí, bueno, ahí al siguiente move, que creo que ahí eres muy bueno para eso. Como que ya no estoy atorado. Bueno, la acabaste vendiendo, no en lo que prometía Skype, seguramente. Sí, no, para nada. Y si mi tela cerramos, perdimos ahí lana. Perdí lana de inversionistas. Fue la primera vez que perdí dinero de inversionistas. La que vendiste fue la otra. Pyrant, se llamaba Pyrant. Era una empresa en Estados Unidos. Y cómo eso está bueno. Te habían fondeado y perdiste esa lana. Y el inversionista, ¿qué tanto empuja cuando estás perdiendo? Porque al final el inversionista lo que busca siempre es el éxito. Sí, sí. Lo que te puedo decir es que mientras mantengas una buena relación con ellos, seas honesto, les expliques cómo están las cosas, etcétera, no debes tener problemas si pierdes. Digo, obviamente no es un resultado positivo. Pero si no das la cara, si lo escondes, que yo he visto muchos chavos que hacen eso, sí es horrible. Y creo que eres parte de la estadística. O sea, siento que precisamente para un inversionista que invierten 100 para sacarle a 2 o a 3, ya eres... O sea, ni siquiera se engancha. Ahora que soy inversionista, te puedo decir que lo entiendo mucho mejor. Ok. Pero antes me daba mucha pena perder el dinero de alguien, ¿no? Sí. Digo, me sigue dando pena. Pero entiendo que es parte de una probabilidad de inversión. Sobre todo inversión de riesgo. Exacto. Sí. Y esto sí te sirvió para ahora ser como más suave con el founder que estás fondeando tú cuando pierde. Yo soy muy buena gente. El problema es cuando son tercos. Ok. Y ahí es donde sí me desespero, ¿no? Donde le dice a un cuate, acabo de tener la experiencia con una empresa que le decíamos, mi hermano, viene una pandemia. Sí. Tienes que cambiar tu modelo de negocios de venta, de boletos, de avión. Ok. No, sí, no sé qué. Y un año después, ya en la pandemia, el cuate seguía sin vender nada. Le dijimos, ¿cambiaste el modelo? No. ¿Por qué no? Porque creemos todavía. Le digo, mi hermano, de verdad no lo estás viendo. Sí. Pasó otro año, no hizo nada y te robó la empresa, ¿no? Y le dices, pues claro. O sea, te lo dijimos dos años, ¿no? O sea, ahí sí me desespero un poquito. O sea, si todo el mundo está diciendo que estás mal, estás mal. Sí, sí, creo que es eso. Como la línea delgadita de, ¿estás siendo resiliente o persuasivo, perseverante o ya eres un idiota, ¿no? O sea, ya nada más no estás viendo. El tema de vender me parece interesante porque, sobre todo cuando recibes inversión. O sea, si estás levantando capital y algún VC o tu familia o quien sea te dio dinero, tienes que buscar el éxito, pues a toda costa, ¿no? Pero luego siento que el founder quiere todo menos el éxito. O algunos founders. Hay otros que sí como están muy enfocados en el éxito. Bolsa o que te la compren o lo que sea. ¿Qué tanto aquí hay como un conflicto de intereses entre lo que quiere el founder, que es a lo mejor crecer la empresa sin llegar a bolsa y sin que nadie me compren, porque me apasiona lo que hago y me gusta mi empresa y es mía. Y la presión de un inversionista que no vives de dividendos, que quieres generar este 2, 3, 10 X. Hay conflicto brutal. O sea, si eres un ángel inversionista, si no lo haces con un fondo, puedes tener mucho más paciencia. Pero los fondos tienen cierto tiempo de vida. Duran 8 años, 10 años, que son 4 de inversión y 4 de desinversión. Entonces, en realidad son 4 años donde invierten y 4 años donde tratan de vender las empresas. Si en esos 4 años no venden las empresas, ya no pueden ganar lana de ahí. O sea, los dividendos no funcionan para eso. Entonces, definitivamente uno de los criterios para invertir en alguien es, bueno, ¿y cómo me vas a regresar mi lana? Sí. Entonces, por ejemplo, de nuevo, ahorita yo invirtí en una empresa de unos productos que son repelentes para gatos y para perros. ¿Repelen a los gatos o repelen a las pulas? A que el perro haga sus necesidades en un lugar o a que el gato rasque un... Le pones de liquidito y se va. Ah, está bueno. Los cuates están vendiendo muy bien. No va a ser una empresa que van a comprar mañana, pero nos deja dividendos. Y yo estoy bien con los dividendos como ángel inversionista. Sí. Pero como fondo, lo que necesitas es que vendan la empresa, eventualmente, o que te saquen a ti. No importa, puedes no venderla, ¿no? Sí. Pero que te recompren. Pero que te recompren. Pero con la evaluación nueva. Sí, claro. Sí. Por lo menos con algunas X de ganancia. Sí, totalmente. Y luego llega Innova Médica. Y ahí te marca este cuate, que ya me dijiste que era la eminencia de la medicina, para llevar el tema de la incubadora, ¿no? Y fue tu primera vez haciendo incubación. Si esta era una empresa que desarrollaba productos biomédicos, pero teníamos un chorro de chavos que tenían sus ideas de lo que querían desarrollar, entonces les ponía algo del presupuesto de la empresa, si iban a desarrollar un nuevo producto, ¿no? El otro era en vender o en desarrollarle a empresas específicamente. Sí. Y este... Y me encantó. La verdad es que me encantó. Conocí todo un mundo nuevo, ¿no? Hablaba, daba conferencias sobre, no sé, la perfusión sanguínea en la zona esplácnica, ¿no? Y cosas de ese tipo. Te entendí perfecto. Ahorita te lo explico. Está muy fácil. No, son palabras. Oye, y justo, o sea, que digo, me parece súper inteligente de parte de estos cuates hacer eso, porque, o sea, es como en Google, precisamente, ¿no? Que tienes el famoso 20% project, ¿no? Proyectos en los que tú te puedes dedicar en las horas de trabajo, en el 20% de tus horas, y de ahí ha salido Chrome, y de ahí ha salido un chorro de éxitos gigantescos de Google, porque sí estás generando la innovación, pero no en un proyecto como muy dentro de la cultura empresarial, es como más afuera, ¿no? Este, como intrapreneurship un poco. Y luego te vas a, bueno, Movistar, bueno, Telefónica, Abre Guaira en México, te jalan para allá. Bueno, no, de Innovamérica, en Innovamérica al final se lo vendimos a un fondo, y fue una guerra. Porque habían, yo entré a Innovamérica a tratar de rescatar a mi cuate de unos socios que tenía, que eran lo peor del mundo. Ok. Una empresa hipercorrupta, que vendía equipo médico, que lo desarrollaba en Innovamérica y luego lo vendía. Ajá. Pero, o sea, orgullosos de la corrupción, ¿no? Decían, a mí yo le pago al IMSS tanto dinero al año para que me compren. Sí. O sea, increíble. Sí. Yo no lo podía creer. Pero estos cuates tenían el 40% de Innovamérica. Ok. Pero representaban el 90% de los ingresos de Innovamérica. Entonces teníamos, bueno, hasta que yo llegué, tenían que hacer lo que decían estos cuates. Y entonces yo cambié un poco la dinámica. Empecé a vender en Estados Unidos algunas cosas, empecé a conseguir otros clientes. Bajamos esa dependencia al 90% a menos del 40% y entonces dejamos de hacer lo que decían. Y entonces nos cerraron la llave y ahorcaron la empresa. Y fue un relajo. Y luego al final, cuando se acabó vendiendo la empresa, estos cuates, bueno, me demandaron y yo los contrademandé. Y fue un relajo de un año y medio en donde sí dije yo, híjole. Entonces cuando yo me salgo de Innovamérica y acabo esto, dije, bueno, voy a retirarme un ratito. O sea, estoy cansado. Y en eso fui a Centro. Y en Centro me ofrecieron una chamba de profesor de emprendimiento. Y dije, ah, pues está padre. Me gusta la academia. Además, Centro, pues era un poco como de comunicación, lo que te gustaba. Era comunicación, pero también cosas creativas, el diseño. Y entonces dije, órale, padrísimo. Exacto, como que regresé a mis raíces. Pero inmediatamente cuando entro a Centro digo, pues, ¿por qué no hacemos un centro de emprendimiento? Porque hacían cosas muy padres los chavos y entonces me volví a meter. Como dice en el padrino, ¿no? De keep pulling me back in. Sí, exacto. Y luego de Centro, durante, llevaba año y pico en Centro, me habla telefónica. Este, de hecho, me habló un cuate mío que le habló telefónica y él no lo quiso. Ok. Y me dijo que si me late. Y dije, sabes que esto puede ser una buena oportunidad para meterme al centro del mundo de los startups otra vez. Sí. Y entonces tomé la idea de fundar Guaira en México. Ok. Y entonces estuve ahí algunos años. Y luego llegó un momento, o sea, telefónica, mira, telefónica es una empresa que en mi opinión es desesperante. Yo, yo de por sí no, no soy una persona corporativa. Telefónica, todas las decisiones se toman en comités, que luego se van a un comité en España y luego regresan a un comité final en México y se toma la decisión. Sí. Se movió el mercado por completo. Para startups. Imagínate mi primera presentación al consejo de telefónica fue el proceso para compra de una startup de una de una laptop en telefónica, en donde les expliqué que tardas cuatro meses en proceso contra el proceso de compra de una laptop cuando eres un emprendedor. Sí. En donde necesitas una laptop, ibas a Best Buy porque ya lo cerraron, te la comprabas y ya, o sea, en un día. Sí. Y les expliqué esa diferencia. Le dije cuatro meses para una startup es como tres años para telefónica. Entonces, bueno. Y este, sí, no, a esto totalmente acuerdo. Creo que en este libro de Innovators Dilemma, en donde hablan muchísimo de cómo las empresas corporativas y grandes pueden innovar y la conclusión del libro, que es un libro que se lo recomiendo, es muy técnico, es buenísimo, pero a mí me parece muy técnico. El paradigma que tienen que romper las empresas es el siguiente. Conforme tú creces como empresa, tienes que poner procesos, porque es lo que te ayuda a repetir las cosas y hacerlas igual. Cuando vas poniendo procesos, te vas alejando de la posibilidad de innovar y eso es lo que tienen que romper las empresas. Y es muy fácil. Simplemente saca tu equipo de innovación de los procesos. No tienen por qué estar en los procesos. Con eso ya puedes innovar. Sí, y lo sacan a nivel físico de las oficinas y todo. Y ahorita que dijiste lo de la laptop, me suena también esta cultura corporativa en Netflix, en donde cualquier empleado se puede gastar 50 mil dólares y al día siguiente ya avisa para qué. Y si eso funciona, pues te vuelve muchísimo más flexible. Y creo, la neta, que hay un chorro de empresas, así como ahorita está de moda la palabra de greenwashing, que es quiero que me vean que soy una empresa verde, cuando en realidad no, que hay empresas que hacen como el innovation washing, o tech washing, como que son empresas que son súper corporativas, que tienen estos procesos muy puntuales, súper burocráticos, pero a nivel marketing quieren que ahí tenemos la aceleradora. Te voy a platicar de Telefónica. Una vez di un taller de innovación allá adentro, donde les expliqué varias metodologías de innovación, porque me encanta a mí la parte de innovación. Como a la mitad de mi taller entró el CEO de Telefónica. Se llamaba Juan... No me acuerdo ya el apellido. Ya se me olvidó. Pero entró este cuate, un español, y dice... Me interrumpe el taller y se sienta a que le pregunten por qué él considera que es tan innovador. Ok. ¿Y sabes de qué habló? De que está en Twitter. Y de que está en Twitter porque su jefe está en Twitter y los obligó a estar en Twitter. Entonces, y ahora ya es innovador porque ya tuitea. Es Millenials. Y yo estaba... Estaba yo así, no lo podía creer, ¿no? O sea, gracias. Bien. Buena lección. Sí. Sí, bien innovadores. Bien innovadores. No, estoy totalmente a juego. Creo que hay buenas empresas que hacen eso y no cambian en realidad sus procesos. Ahora, ¿cómo es fundar? Y luego ya lo vuelves a hacer con Startup México. ¿Un centro de innovación o una aceleradora o una incubadora? ¿Cómo es fundarlo desde cero? ¿cuál es el proceso? Primero, no sé, necesito la metodología, necesito fondos, necesito cómo funciona. Bueno, en el caso de Guayra, fue muy sencillo porque tenía un presupuesto. Sí. Autorizado, que luego no te dejaban usar, pero te daban el presupuesto. ¿Cómo y cómo no? ¿Por qué no lo podías? O sea, lo tenías ahí. Es muy extraño. Pero ahora lo llegas a hacer un presupuesto. Por ejemplo, tenía un presupuesto para viáticos, donde podría haber ido y regresado a la luna 10 veces. Pero luego cuando les decía que tenía que tomar un vuelo a Monterrey para ver, también no me lo autorizaban. Aunque tenía el presupuesto muy extraño. Sí. Pero a ver, yo no sabía cómo armar un acelerador en una incubadora. Estudié un poquito sobre ello, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué tienes que armar? Tienes que armar un ecosistema. Necesitas mentores, necesitas empresas que les interese, necesitas obviamente startups, emprendedores, necesitas un staff mínimo, uno que vea la parte administrativa, otro que vea la parte de mentores y comunidad. O sea, te pones a armar como las piezas y salió lo que salió. Era increíble porque tenían guairas en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en todo, y cada uno se operaba diferente. Ok. No es de que había una metodología centralizada. Ok. Entonces, en México, pues yo armé lo que yo entendí. Este, lanzamos obviamente una convocatoria. Tenías que tener un proceso de selección de los startups, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como lo armas. Y eran con equity, o sea, o eran equity free, nada más era aceleradora o jugadora. guaira le daba algo de dinero y tomaba hasta el 10 por ciento de la empresa. Ok. Y luego, cuando tú fundas Startup México, este, que ya con todo el conocimiento de la del guaira, de la de centro, de la de Innova Médica, ¿cómo funciona este fundar todo esto? Aquí es muy interesante porque ahí no teníamos presupuesto. Ya cambia la cosa. Entonces cambia por mucho la cosa. Ya no podíamos invertir en las empresas, pero por el otro lado tampoco les pedíamos equity. Claro. Entonces invertíamos tiempo pagada normalmente o por un gobierno, en ese caso al principio era el INADEM, o pagada. Enrique Jacob, ¿no? Enrique Jacob o pagada por, por ejemplo, una empresa, ¿no? Hemos trabajado con muchos, hemos trabajado con el celo, con Walmart, o con Pepsi, o con yo qué sé. Y entonces estas empresas lanzan un reto y este reto lo cual, cubrimos con emprendedores y ellos pagan la incubación y luego deciden qué hacer con el producto o servicio que resulta de la incubación. ¿Un hackathon? Es un hackathon, pero donde creas una empresa y creas un proyecto, un producto, no es nada más acabar con una idea, no? Ok. O sea, y no es de un fin de semana, es de seis meses. Sí. Pero sí, más o menos la metodología de un hackathon. Y en el, en el tema del pago, o sea, si yo tengo una, porque, digo ahorita que nos platiques un poquito la diferencia para la gente entre una incubadora y la aceleradora, porque luego creo que ahí como que se nos destrapean. Si no tienes empresa, en mi opinión es su incubación. Te digo en mi opinión, porque en Estados Unidos una aceleradora es lo mismo que una incubadora. Ok. En México no. En Estados Unidos han empezado por incubadora en nivel uno, nivel dos, nivel tres y luego aceleración. Y ahora sí, pues tener una idea y vas con Y Combinator y te dan dinero y te aceleran. Y todavía no tienes ni empresa, no? Sí, exacto. Pero, pero en México no. En México incubación es cuando no tienes una empresa, tienes una idea y aceleración es cuando ya tienes una empresa y lo que quieres es crecer en diferentes dimensiones. Totalmente. Y si yo quiero incubar, es decir, si tengo una idea, no tengo nada más que mi idea, pago, no? O sea, yo pago como emprendedor a Startup México. Ese es el problema que tenemos. O el INADEM paga. Ahora ya lo hacemos así. Ahora ya lo hacemos así. Antes el INADEM o el gobierno estatal pagaba. De hecho, todavía tenemos algunos gobiernos. Estamos en Aguascalientes, estamos en Querétaro, en Guanajuato, son gobiernos en Monterrey. Acabamos de abrir. Son gobiernos que están todavía muy interesados en crear un ecosistema emprendedor y en crear nuevas empresas y en ayudar a las empresas viejas. Entonces ellos pagan la incubación de X número de empresas. Ok. Pero ahora ya tenemos programas de especialmente pre incubación. una incubación en donde lo abrimos. Y si tienes una idea y tienes 10 mil pesos, nos pagas, juntamos X número de empresas y les damos el procedimiento. Ah, está bueno. Ok. Y entonces todo esto empieza justo con tu picha Enrique Jacob, en donde le dices, oye, quiero abrir esto. Eso no tengo idea de dónde lo sacaste. No, pero es verdad. Es verdad. Ah, bueno. Si es correcto, pero eso sí, no sé dónde lo sacaste. Hacemos un buen research aquí. Sí, sí, sí. Este cuando te daría miedo, te daría miedo. Sí, sí, ya me dio miedo. Este en el en dos mil trece, si no me equivoco, o finales de dos mil doce. Enrique Peña Nieto organiza un evento en donde invita a los que estamos metidos en el ecosistema emprendedor a platicar sobre. Creo que fue en dos mil trece a platicar con él y para ver los planes del INADEM y hacia dónde queremos mover, porque era muy importante para él que el emprendimiento se esparciera en México. Él fue el primero en crear el Instituto del Emprendedor en el Estado de México, por ejemplo. Y al final de la de la plática de Peña Nieto, pues todo el mundo se forma para darle la mano al presidente. Éramos trescientos personas, yo creo. Sí, sí. Y a mí eso sí me desespera. Eso de la selfie también nos está padre, pero ya seré. Un día seré tan importante como que un presidente se quiera tomar una foto conmigo y no decirle a la presidenta y tomar una selfie. Sí, parece hasta más importante que la junta cuando no. Exacto. Y entonces cuando Tomo está formado para tomarse la selfie con él y para darle la mano, Jacob Rocha estaba solo. Y ahí es cuando yo dije, oye, pues es buena oportunidad para cotorrear con él. Entonces platiqué con él y esto muy chistoso porque platiqué con él y le dijo, y ya me voy a salir de Guaira. Yo ya sabía que me iba a salir porque no tengo laptop. Ya van dos años, no he podido pasar por el proceso. Bueno, de hecho, ahorita te cuento si quieres por qué mi salida de Guaira. Ok, ok. Sí, 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 adelante. Pero, pero, pero si fue por burocracia, pero, pero parte, o sea, la idea es decirle ya me voy a salir de Guaira. Si le dije algo así como si quieres hacer algo increíble, háblame. Es todo lo que le dije. Sí. Sintiéndome yo el que te pueda hacer algo increíble. Sí, sí. Y me fui y me fui al evento ya. Y a las dos semanas me habló Marisol Romayor, que trabajaba con él. Una de las direcciones, la dirección de emprendimiento de incubadoras y todo. Me dijo, le encantó al jefe tu plan. ¿Por qué no se lo vienes a presentar? Qué plan. Y yo dije, qué plan. ¿Qué le dije? No me acordaba qué le había dicho. Primer slide increíble. Y entonces, no, y entonces agarré y dije, bueno, pues déjame hacer mi plan de lo que me encantaría hacer. Sí. Entonces, ahí ni siquiera se llamaba Star of México. Mi idea original era que se llame Biosfera. Ok. Y era una creación, un ecosistema en donde creas vida. Y cuando llego con ellos y les presento la idea, les encanta. Pero me llama ella y me dice, oye, ¿por qué no lo llamas Star of México? Le dije, de veras está libre el nombre. Y me dijo, o sea, ¿me lo puedo usar? Me dijo, sí. Le dije, va, mejor. Obvio. Mucho mejor. Y entonces ahora por eso se llama Star of México. Pues mira, y justo ahora que tú, bueno, en ese momento que hiciste ese pitch, tal vez sin darte cuenta que algo pasó, que le activó el botón, este qué tan importante crees que es el pitch versus la idea? Porque luego yo siento que hay emprendedores de los dos que tienen súper pitches, malas ideas o malos datos o muy malos pitches y súper ideas. No, no. Bueno, a ver, la idea es importante porque algo estás pitchando, pero definitivamente el pitch hace o deshace el deal. O sea, tú puedes tener una súper idea y pitcharlo pésimo y pues va a estar muy difícil que te inviertan. O puedes tener una idea medias, pero haces un súper pitch que realmente te llega y eso se genera. Este quiero que me platiques un poquito, Marcus, de todo este como portafolio de productos y servicios de Start of México. Yo fui a Start of México a hablar hace muchos años y me acuerdo muy bien de las instalaciones. Me acuerdo muy bien que está todo muy, muy padre. Este ahí probablemente no te conocía yo todavía, pero me acuerdo que que si me yo al venir de Google como que si dije esto es un poco Google, no se tienen. De hecho, la inspiración viene de Google del tema de las oficinas y del lugar, no con la playa y la playa. Es idea de Google. Sí. Cuando yo fui a Google la primera vez, lo primero que ves es la playa donde están jugando estos cuates. Bolíbol. Sí, sí, sí. Es lo primero que ves. Entonces dije, ah, pues está padrísimo. Bueno, y la alberca esta que nunca acaba. Sí. Este y lo que te quiero preguntar aquí es que me platiques de los diferentes productos y cómo funcionan, o servicios y cómo funcionan. O sea, y lo platicas un poquito al principio, no tienes incubadora, aceleradora, programas corporativos. Quiero hablar de eso también porque cómo vendes esta innovación, cómo funciona el sistema de entrar a una empresa y destruir lo que tienen y meter innovación o tecnología. Soft landings, no que es este de traerte una empresa de otro lado a México. Cómo funcionan todos estos. Este portafolio está suite en. Bueno, tenemos muchas cosas más. Tenemos consultoría también. Diferentes cosas. Tenemos otras áreas, no? Ok. Ahorita, por ejemplo, estamos creando un área de servicios en donde estamos viendo una necesidad brutal de las pymes de profesionalizar diferentes áreas. Y entonces estamos haciendo alianzas con proveedores de servicio. Por ejemplo, tú eres muy bueno en marketing digital. Todas las pymes necesitan marketing digital, pero nosotros tenemos un alcance que tú no tienes hacia las pymes. Total. Entonces te podemos ayudar a llegar a muchos negocios. Y ese es el tipo de cosas que estamos haciendo como alianzas. Cómo llegas a las empresas? Mira, por ejemplo, en la parte de innovación para empresas grandes, normalmente yo doy conferencia, no? Y en mi conferencia hablo de innovación y hablo de las empresas que están fallando por no innovar. Y siempre se me acercan un par de gentes al final y me dicen a mí me interesa. Y entonces lo paso al equipo y le dan seguimiento y cerramos algunos de esos. Así es como funciona. Obviamente tenemos un equipo también que está vendiendo este y acercando esto. Tenemos un equipo que está desarrollando programas de incubación, aceleración para que cada tres meses tengamos un programa recurrente y entren empresas y entren. Tampoco creas que la hemos pasado tan bien post pandemia. Ok. O sea, tú tienes que entender cuando llega la pandemia. Nosotros yo tuve mucha suerte porque nosotros en noviembre del 19. Yo tuve una plática con el casero donde tengo que estar en México porque no es mío el lugar y le dije, oye, ya no te quiero pagar renta. No me está latiendo mucho el negocio del coworking. Ya está WeWork. Hay muchos otros que están copiando. iOS está convirtiéndose a WeWork. Hay varias. Este, por qué no mejor te lo dejo armado como está? Te doy todo lo que le metí y déjanos estar ahí sin renta y me lo aceptó. Ok. Y luego en marzo del 2020 viene la pandemia. Si yo hubiera tenido que pagar esa renta durante dos años sin nadie adentro, olvídalo, me hubiera ahogado. Sí, entonces tuve suerte en eso. Pero además también tienes que entender que a final de cuentas nosotros a los emprendedores casi nunca le cobre. Es muy raro que le cobremos porque no tienen lana. Y las pymes sufrieron horrible en la pandemia y el gobierno dejó de sacar dinero en la pandemia. Entonces nos quedamos sin clientes y tuvimos que hacer varios cambios. Empezamos a vender consultoría, servicios, bueno, hasta cubrebocas en algún momento. Sí, bueno, pero creo que esa es la capacidad como de pivotear el negocio. Pues por lo menos temporalmente. Sí, totalmente, totalmente. Ahora me voy a pasar al tema de Shark Tank. Este me parece un tiburón bien interesante porque te sabes de las dos. Es decir, lo que es un levantamiento de capital en el mundo real y lo que es picharle a un VC y lo que son los intercambios tanto de porcentajes como de lana y lo que sucede en Shark Tank, que obviamente también es real, pero también es un programa de tele. Obviamente no tiene que tener el storytelling y todo este tema. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes de lo que ves en levantar un fondo normal o fonder a alguien normal versus Shark Tank? La diferencia es que el proceso es al revés. O sea, el proceso natural del levantamiento de capital es que tú ves un negocio, platicas con ellos, los recibes un par de veces. Si te gusta, les haces un due diligence y al término del due diligence les das una term sheet y les inviertes. Y en Shark Tank es al revés. Empiezas con el term sheet. Sí. O sea, empiezas con el no, pues quieres tanto. Órale, yo te doy tanto. Y luego viene el proceso del due diligence en donde ves si es cierto todo lo que te dijo, no? Este y si realmente quieren fondos, porque hay muchos chavos que van allá nada más a ver a salir en la tele. Sí. Entonces es el proceso es inverso. Y qué porcentaje se caen en esa de que a lo mejor exageraron una metriquilla? Yo te diría que el 50 por ciento. Ok. Por lo menos en mi caso en particular, no sé, cada tiburón tiene sus cosas. Yo yo en mi caso, el 50 por ciento se me caen o porque no me habla el cuate o porque me habla y me dice no, la verdad no quiero o porque ya la pensó bien y no le metí el deal o nada más que ya se llega a la tele o porque lo que me dijeron no era cierto. O sea, ha habido chavos que les dicen que ni siquiera empresa tienen. No hay una empresa. Pero entonces dónde te invierto? O sea, en ti. Sí, 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 Dame un sueldo. Entonces creas la empresa y les ayudas con el proceso. Ha habido un par que en vez de invertirles los ha incubado como parte de ayudarles, no? Pero ahora lo que quiero ver, porque tengo muy claro el tema de qué sucede durante el programa, pues obviamente, pero quiero saber qué pasa antes y qué pasa después antes. Ustedes no lo hacen, pero hay un proceso de selección de estas startups que revisa el equipo. Tienes idea de algo de ahí? Tienes idea de algo de ahí? Tú no te sientas y llegas. Me imagino por lo que vemos en la tele que ponen unos muy malos y unos muy buenos. Yo también creo para que haya historia. Como que revisan. Ellos están pensando en hacer un programa divertido, entretenido y educativo, pero no tengo la menor idea cuál es el proceso. Llegas y te sientas. Y ese día de grabación, cómo funciona? O esos días que creo que son 80, 80 emprendedores por temporada, 12 días, como 11, 12 días, todo el día. Y este nosotros estamos sentados en una salita y de repente dicen así literal, tiburones al set. Antes de que me cuentes esto, qué sucede en esa sala? O sea, qué están haciendo? Están chismeando? Están hablando de negocios? Estamos hablando de nosotros. Viene gente y nos visita. Les presentamos a los tiburones que luego quieren conocerlos. Estamos chambeando. Por ejemplo, yo voy con mi asistente casi siempre y estamos ahí trabajando. Lo mismo que haría afuera, nada más que hay encerrado muchas interrupciones, comida como noticidea. Este y de repente dicen tiburones al set, porque ya acabaron de armar la escenografía, que es tardado. Escuché que dijiste que una hora tardan entre uno y otro. Tardan más o menos 40 minutos a una hora entre pich y pich. Depende, depende de la complicación. Está duro para el tiburón, porque es 20 minutos, 40, 20, 40. Sí, es cansado. Sí, lo más duro no es eso. Lo más duro es son diferentes negocios, diferentes cosas. O sea, yo no sé de todos los negocios. Hay cosas que ni entiendo. Sí. Ahorita te cuento una historia de esas. Pero bueno, el, nos dicen al set, nos llega maquillaje, nos pone, sabes, polvito, nos ponen el saco y nos metemos al set. Y ahí es la primera vez que tienes idea de qué es lo que viene. Que normalmente puedes darte cuenta de qué viene. Según el montaje. Pero no siempre. Que es la historia que te voy a contar. A ver, cuéntame la cuenta. Ahorita no regresamos, yo me encargo. No, una vez, una vez llegó una chava que vendía copas menstruales. ¿Sabes lo que es una copa menstrual? Bueno, yo no sabía. Y Arturo tampoco. Ajá. Y entonces estábamos cotorreando, pues, llegamos a la copita, no sabemos si era un shot de algo. Está muy milenial. Le hacíamos así. O sea, no tenemos idea. Esto salió en el, sí salió. Salió en la temporada, creo que en la sexta. quinta o sexta. Y este, la verdad se me hizo una gran idea. Una idea ecológica, bla, 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 todo. Pero, ¿qué preguntas le haces? O sea, no está tan fácil preguntarle. Sí, sí, sí. No eres el end user, sin duda. Oye, una de estas es one size fit all. O sea, sí, sí, sí. Y entonces hay veces en algunos de estos proyectos donde, donde, y aparte el set, pues eran, estaba precioso el set, eran unas cortinas como, como tiras rojas simulando el flujo, sanguíneo. Sí, muy bonito. Oye, ¿y quién paga ese set? ¿El emprendedor? No, 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 el programa, el programa es el set. El emprendedor le da producto para poner ahí, no? Pero. Entonces, muchas veces la gente dice, no, pues está nervioso el emprendedor. Sí, pero estamos nerviosos nosotros de que no sabemos qué preguntar. Sí. Y luego pregunta este emprendedor, ah, buenísima pregunta y le haces tú como. No, y sabes, el tema de en tus notitas en donde sacan las evaluaciones. Yo, por ejemplo, para los números rápidos soy muy, muy malo. O sea, yo tendría mi, siento que yo tendría un, un Moleskine, pero cortado y adentro una calculadora. Hay unos, hay unos cuates que hacen eso. Sí, es que obvio, porque de repente tú eres el que tienes que estar quedando bien porque es el tiburón. Y si haces un mal cálculo y, y sacas un mal un porcentaje o sacas un mal lo que sea, el programa lo corta, yo creo, pero ahí con el emprendedor o como ha habido. No lo cortan, no lo cortan. Ha habido esas situaciones en las que dices, ay, aquí yo, yo soy el que quedé como que saqué algo mal. Sí, bueno, pero también eres humano. No, obvio, obvio, pero en el programa eres el tiburón. Sí, está interesante. Te digo que no es tan fácil. Sí, exacto. Y este, y entonces, bueno, llega el pitch, no sé qué. Es que tan raro se siente invertir cuando tienes tan poquita información, pues es difícil. Por eso, por eso tratas de hacer las preguntas pertinentes, pero es mucho más de instinto, no? El programa realmente es más de instinto. Te cae bien el emprendedor o no le crees o no. Este te hizo un buen pichón o te constó bien las preguntas. Yo también a veces hago preguntas. Nada más para ver si son tercos, no? Ok, porque siento que especialmente la mayoría de los, de los proyectos que van a charlar que son en super early stage. Siento que, pues mi experiencia, mis contactos, vale todavía más que el dinero que les pueda dar, Entonces, si no me van a escuchar o no van a usarlos, pa' qué los, pa' qué les inviertes? Pero no es fácil, no es fácil. Y, y una vez que sucede, ¿qué pasa después del programa? O sea, cómo es? Literal es, te pasan a ti sus mails y tú les mandas un mail, lo pasas a tu equipo. Primeras temporadas, creo que hasta las cinco o hasta las seis. Decía, tiene que salir el programa para que empiecen a hablar con el emprendedor. Por qué? No sé por qué, pero ya lo cambiamos. Ok, entonces ya ahorita desde que salimos de las grabaciones, nos dan el nombre del emprendedor y sus datos. Y entonces empezamos a contactarlos. Pero esto es tu responsabilidad del tema del contacto. O sea, ahí ya es tu. Es responsabilidad tuya y del emprendedor, porque el emprendedor también le dan mi contacto. Ok, entonces él tiene que hablarme y de hecho yo espero que ellos inicien normalmente. Sí, porque si no, cuál es el interés? Obvio, o sea, cómo puedes no iniciar una plática a un cuate que ya te dijo que le va a meter lana, no? Si no te interesa. No, se acabó. Claro. Y ese mail es directo a ti? Es con alguien de tu equipo? Tienes un equipo para Shark Tank? Cómo es la operación? Tengo mi propio equipo, porque yo además de Shark Tank hago inversiones como Ángel y tengo un equipito que está empezando a formar este, porque ya se me fue de la mano tanta empresa. Está difícil darle seguimiento a todo. Totalmente es justo por eso. Te quiero preguntar, o sea, qué tanto tú estás involucrado en el vamos a cambiar el packaging y te manda la que en limertista de tal y la no sabes qué onda. Tenemos el servicio. Los pongo en contacto, por supuesto, y trato de mejorarlos. Muy difícil involucrarte en todos. Y para hacerte muy honesto, llega un momento en que te empiezas a involucrar nada más en los que va bien. Sí. Los que van mal. Dices, bueno, que Dios te bendiga, hijo mío. Sé que la lana ya se perdió. Sí. O hay esta posibilidad. Échale a ver si sale. Sí. Pero si no es normal. Sí, no totalmente. Sí, o sea, como que a mí eso es lo que siempre me ha dado como la duda. O sea, qué tanto hay un involucramiento operativo tal cual. De verdad. O sea, yo que he invertido en un chorro de empresas, te puedo decir que es el equipo, es el emprendedor. No es el producto, no es la idea, no es el emprendedor. Que si tuvieras una empresa tú y tuvieras que contratarlos a todos los sharks, ¿en qué puesto pondrías a cada uno? Qué difícil pregunta. Qué peligrosa. Mira, Ale la pondría probablemente en ventas. Ok. A Lichi en relaciones públicas. Ajá. A Mauri a operar. A Marisa en el área de responsabilidad social. Ok. A Braulio. Pues también la parte de operación, probablemente en finanzas o algo así. Ok. Este, ¿quién me falta? Neto. Ajá. Neto a... El departamento de innovación. Ok. Arturo, Rodrigo, ¿tú? Yo. Presidente, arroba. Presidente, arroba. Tiburones.com. No, para nada. Yo creo que Rodrigo lo pondría como, como director general. Ok. Este, Arturo. Ellos ya no están en esta temporada. sí, sí, no, lo sé. Arturo, no, pues es un super cuate, es el mejor marquetero. No, no marquetero, sino public relacionista que he visto, ¿no? Sí. Yo creo que lo metería a eso. Totalmente. Yo creo que todavía es mejor eso que su capacidad de negociación, que es muy buena, ¿no? Pero Public Relay es buenísimo. Sí. ¿Cómo ves este? O sea, porque yo Shark Tank es algo que consumo desde hace, ahí sí, 10 años, yo creo, el americano. Y empecé con Dragon's Den. Y cuando abrió Shark Tank americano, yo lo veo todos los sábados. O sea, me encanta, ¿verdad? Y a mí me pasa lo mismo. Y veo el mexicano también bastante. ¿Qué diferencia entre el británico y el americano? De show, sin duda, ¿no? O sea, el británico es deprimente. Sí, exacto. Vamos a ver que los gringos son buenísimos. Están muy enojados. Están enojaditos, negros. Sí, sí, totalmente. ¿Has visto las parodias del británico? Ah, no, no, no. Te las voy a mandar. Ah, sí. ¿Quién las hace? Yo las derriste. ¿En YouTube? Sí, pues hay gente que hace una parodia de, entonces pone al Angry Lady, ¿no? La güera. Es muy chistoso. No, y luego hacen tiburones cruzados entre el británico y el gringo y demás. Y es interesante cómo te da un feeling total de la economía y el desarrollo y el emprendimiento del país. El Shark Tank que veas. ¿Cómo ves tú en Shark Tank México el tema de startup versus pyme? Me da la impresión de que los proyectos de tecnología son menos entendidos en el programa de México. Ok. Lo cual me encanta porque me emociona a mí entenderlos un poquito más. El problema te voy a decir cuál es. El problema es que hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor que ya se la sabe, que ya emprendió o que viene de un Ivy League School o que fue consultor en McKinsey. Y que desde que tienen la idea, su empresa vale cuatro a ocho millones de dólares. Sí, sí, y ese es el rango de cuatro a ocho. Tal cual. Todas. Y entonces ya llega contigo y te dice, pues quiero 500 mil dólares. Te voy a dar el 12.5 por ciento. ¿No? Colmillote. Sí, sí. Y ese cuate es un riesgo brutal para un inversionista ángel meterle salón. Sí. Porque su empresa todavía ni empieza, apenas tiene una idea, tiene riesgos tecnológicos, riesgos de mercado, riesgos de adopción, de todo. Sí. Entonces eso es para mí mucho más una actividad de un fondo. Entonces cuando llegan estos cuates a Shark Tank, yo sí les digo, pero es que por qué estás acá? O sea, por qué no te vas a ver un fondo? Sí. ¿Qué haces en Shark Tank? Yo creo que el programa está diseñado mucho más para el otro emprendedor, el emprendedor que tiene una pyme o que está empezando a emprender, que no sabe cómo y que necesita un push inicial. Para eso es el programa. Sí. Y en este, o sea, porque tú también tienes el tema del fondo, no? Estuve ya, el fondo ya se acabó. Y en Shark Tank no lo fondeas con el fondo? No, no, no. Uno que sí. Esa es tu inversión tuya. Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Ahora, ahora estamos haciendo, estoy haciendo un fondo con unos cuates para poder invertir en más. Ok. Este específicamente para Shark Tank. Ok, está bueno. Pero, pero y aparte estoy haciendo un fondo en Miami. Sí. Me quiero llevar, a la empresa para allá, pero fuera de eso, los demás son muchas mías, no? Ahorita justo dijiste que este muchas de los emprendedores tienen estos problemas de marketing. Qué tanto ves tú que conoces tantos emprendedores? El cuando que el problema sea el producto o el servicio versus llegar, llevar este producto a la gente? El problema antes es saber si es el producto o el servicio. Cómo sabes? Pues la gente tiene que conocerlo y tiene que opinar. Sí. Y ahí es donde les cuesta trabajo pasar esa primera etapa, no? Sí, que es la etapa de validación, la validación en el mercado. Ajá. Mucha gente pues ya hizo su producto o servicio, ya pasó la fase de validación, pero de todas maneras les recomiendo que validen para enterarse un poco más de inclusive cómo venderlo y a quién vendérselo, no? Sí, este pero, pero mucha gente está muy alejada del cliente, lo dijiste, o sea, mucha gente está muy alejada del cliente y estás alejado del cliente. Es difícil que le pegues. Ok, totalmente. Y ahora tú hablas mucho de del intrapreneurship o intraemprendimiento. Este cómo debería de funcionar verdaderamente esto dentro de una organización? Porque mucha gente dice, ay, pues si está bien fácil decir que yo intraemprendo, pero tengo una idea y mi sueldo sigue siendo el mismo o desarrollo una mega. No sé, me llevó a, me llevó a la mente, por ejemplo, en Cinépolis ves que ahora, bueno, ya desde hace un rato te puedes dividir las palomitas, no? A mitad Chile, a mitad, no? Esa idea salió de un cinepolito que así les llaman a Cinépolis los que trabajan ahí en los cines. Esta idea sale de un de uno de los que están ahí en la caja y dice, oye, puedo mitad y mitad? Pues no, pero ya y entonces agarra una caja de palomitas en medio, la mete dentro de la otra caja, no? Plana y divide. Y ahora está a nivel internacional. Pero que ganó él, que ganó él, excepto. O sea, aquí el miedo yo siento del, del, de la gente que trabaja en organizaciones de intraemprender es les acabo de dar una idea millonaria y yo no veo que me ascendieron o yo no veo el sueldo. Y si yo hubiera hecho esto por fuera y hubiera puesto una startup de divisores de palomitas, me hubiera comprado Cinépolis mi idea o algo así o cómo funciona. Yo creo que esto depende del CEO de la organización o de la directiva de la organización de abrir. Y eso es lo que las empresas están empezando a hacer conforme las empresas dan cuenta que tienen que innovar. Creo que empiezan a darse cuenta que también tienen que innovar en diversos aspectos de la empresa, en servicio al cliente, en modelo de negocios, en el tipo de productos que pueden sacar, etcétera, etcétera. Y si son lo suficientemente inteligentes, hacen una convocatoria interna en donde le dicen a la gente que está en contacto con los clientes, principalmente, oye, ¿qué crees que necesitan los clientes? Y entonces deberían de premiar, obviamente a los cuates que sacan una idea buena. Estamos en una cultura muy diferente. O sea, eso es lo que hace Google, como tú decías, y lo hacen muchas empresas en Estados Unidos. En México todavía pocas lo hacen, pero es parte, por ejemplo, del tipo de programas que le metemos a las empresas para innovar nosotros, que es arma. O sea, tienes un choro de gente que está en contacto con tus clientes que saben mejor que tú que quiere el cliente. ¿Por qué no los usas? Sí, totalmente. Pero también tiene que llegar al incentivo, porque si no. Pero tiene que llegar al incentivo, claro. Totalmente. Ahora, el incentivo a veces es un reconocimiento, o un igual y te suben de departamento. Tampoco creas que el incentivo tiene que ser toma tu fábrica y hazla tú. Claro, no, totalmente, pero algo, porque si no siento que no estás, el cuate no tiene nada de incentivo, de darte. Digo que hay gente que con el simple reconocimiento también, pero estoy de acuerdo, debe haber. Totalmente. ¿Qué onda con? ¿Qué onda con Paradise? ¿Cómo funciona ese negocio? Justo lo hablamos antes de prender las cámaras. Este me parece bien interesante como es como risk. Este tema del CBD, no? Paradise son unas tiendas que desarrollaron dos cuates, unos chavos en Monterrey, los Fernandos. Y este y es un negocio. Ellos dijeron, va a venir la deregulación de la venta de marihuana, pero mientras ya hay un chorro de productos que no están prohibidos, como los bongs, las pipas, los papeles, yo qué sé. y está entrando el CBD que ya tiene aceptación por Cofepris. Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos con la venta de CBD? Su idea era posicionarse a hacer un chorro de tiendas y una vez que ya están establecidos como las tiendas de CBD y de este tipo de productos. Entonces, si hay una venta, si se desregulariza la marihuana, pues ellos son los primeros que ya están posicionados con tiendas. Eso no ha pasado. Sí. Pero es una es una empresa que ha metido varias innovaciones. Por ejemplo, tienen su propio CBD, tienen, tienen en las tiendas ahora meter un consultorio donde de manera remota puedes hablar con un doctor y decir, pues es que mi padecimiento es que no duermo bien. Y entonces te recomiendan el tipo de CBD. Este, yo creo que todo lo de la parafernalia no es importante. Yo no lo veo como una buena venta. Este, han crecido mucho, crecieron de seis tiendas cuando yo los conocía, noventa tiendas hoy. Sí. Este, y pues el negocio es compraventa de productos, básicamente. Sí, es que. Con altos márgenes, ¿no? Sí, exacto. Me parece cuando pase esto, eventualmente, o sea, yo siento que es como cuando cambió Vital a HSBC, que de la noche a la mañana todos los bancos, fue como un movimiento de marketing muy impresionante, donde todo ya estaba antes. O sea, pusieron el letrero de HSBC atrás del de Vital para que en la noche de un día para el otro, todos los vitales y todos los anuncios de todo el país fueran HSBC. Y yo siento que eso va a pasar con el tema de la marihuana. O sea, que tú a lo mejor tienes un blockbuster al lado y de repente, ah, caray, esto no era un blockbuster. Ah, esto no era una panadería y todo va a ser. Ya estábamos listos. Yo no estoy seguro. ¿Tú no crees? Y eso va a pasar en este sexenio. Ah, bueno, pero cuando suceda, no crees que va a haber muchas tiendas de esto? Era una panadería de esperanza y ya es un dispensario de CBD, no? Quiero regresar a la primera parte de la entrevista para esta última pregunta, Marcus. Obviamente eres una persona súper determinante y ya has dicho que quieres regresar eventualmente también al tema del cine y convertirte de director de una película. O productor. O productor. Bueno, productor ejecutivo mínimo. ¿Te parece que ya viste The Buffer? Ah, no, pero es la que hacen como el padrino, ¿no? O sea, cómo hace el padrino. Exacto. Me encantó la charla de productor ahí. Sí, ah, pues, pero tú fuiste productor. No, ah, del productor. Del productor. Ah, dije, wow, wow. No, no, la serie. Ya, sí, la voy a ver, sí me la han recomendado mucho. Este. Tienes alguna, algún objetivo, aunque sea la larga, alguna fecha tentativa para hacer esto? Y si sí lo quieres hacer, ¿cómo? ¿Cómo lo piensas? lo quiero hacer porque es una de las cosas que me prometí a mí mismo que iba a hacer eventualmente. Ok, este. Pero, por ejemplo, no me prometí hacer un libro y ya hice un libro, no? Entonces, sí, también se puede sustituir. Ok, pero no, sí me gustaría hacer una película. Me gusta mucho el detrás de cámara, creo que es un medio que sigue siendo un súper medio para pasar un mensaje importante. Sí. Me gustaría que tuviera un fondo quizá un poco más social o más filosófico, no nada más una película de entretenimiento y de acción. Ok. Este, pero todavía para nada estoy pensando en cuándo hacerlo, ¿no? Ok. Bueno, pues ya llegará. Nos avisas. Te aviso prometido. ¿Vas a hacer un cameo si haces eso? ¿Vas a aparecer aunque sea unas escenitas ahí? Pues igual y sí. Ahí vi, ¿no? Como Stan Lee, ¿no? Ahí está Marcos. Es el de la tiendita, ¿no? De hecho, el primer cameo que vi fue el de Rocky en una película de John Travolta. Ajá. ¿Y te acuerdas todavía? Te chocan con él, sí. Ok. Que dices, ay, mira. Ahí está, sí. Pero sí, claro, hay varios truquitos que me gustaría meterle a una película. Estoy súper, súper ansioso de que eso suceda. Marcos, este, eres un tipazo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que, digo, siempre, te lo dije ahorita, estamos como gato y ratón en las conferencias y no hemos coincidido, pero hablamos muchas veces en los mismos foros. Y una de las cosas que más me impresionan sobre ti es esta como capacidad de pensar en empujar el ecosistema, ¿no? Muchas veces a costa de todo, o sea, a costa de ahorita que decías, no les cobramos a las startups en muchas ocasiones porque no tienen lana o las ayudamos de cierto o de cierta otra manera. O sea, eres como esta fuerza que empuja el ecosistema y que sí lo mueve. Tal vez no te das cuenta tú porque lo estás haciendo diario, ¿no? Es como cuando creces, pues tu hermano nunca te va a ver crecer, pero si no ves a tu tío que vive en Chihuahua, te dice, ay, qué grandote. Y yo creo que sí. O sea, tú no lo ves tal vez porque lo haces todos los días, pero los que estamos afuera vemos muy cañón cómo estás empujando con estas pláticas, con Shark Tank, con el libro, este ecosistema emprendedor. Y eso no habría manera de agradecértelo. Te agradezco también haber venido aquí. Debaque, muchas, muchas gracias. Eres un ejemplo a seguir muy cañón. Muchas gracias. Y la verdad es que lo hago porque realmente creo que lo que necesitamos, no solo que lo necesitamos como país, sino que tenemos la oportunidad ahorita de ser un país increíble. O sea, no tiene que ser como me ha frustrado a través del tiempo y me queda ya poca energía, no creas. Todavía me queda, pero me sigo dando de topes de la pared porque no puedo creer qué manera de desperdiciar el talento, la idiosincrasia, el momentum que hemos generado. Sí, totalmente. Totalmente. Así que, pues ya están, mis queridos mercatitlenses, este punto es muy importante. Antes de acabar, si nos están oyendo en Spotify, denle cinco estrellas. Es la única manera de que el algoritmo nos eche para arriba. Si nos están viendo en YouTube, comenten cuál fue la parte que más les gustó. Likeen, toquen la campanita, hagan todo eso bonito. Vamos a dejar aquí todas las redes y todo lo que Marcos nos quiera compartir para que ustedes lo vean. Este, y muchas gracias por vernos y muchas gracias por venir Marcos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Pero cuando llegué y me convirtí en profesional, pues no tenía dinero para nada, ni para mi boleto de avión, ¿no? Sí ganan el 10%, sí ganan el 10% cuando ganas. Pues por ahí hay una regla de 5% top 10.